Vamos chavales, que ya estamos cerca de los 100.000 Cuanto antes lleguemos, más tarjetas de Roblox sueltaré Está en tu mano, suscríbete Ahora sí, os dejo con el vídeo Que te suscribas, te he dicho Que para chavales, hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos aquí de nuevo chicos en King Legacy Venga, cárgate, cárgate Estoy aquí chavales Mira, con todo el pecho al descubierto Pues está la cosa por ahí chunga, eh Se está pegando hidrolindo Yo me meto para adentro, que no quiero saberla Aquí estoy bien, aquí estoy bien Aquí estoy, da buti aquí arriba Venga chavales, volvemos aquí en King Legacy Porque hacía tiempo ya que no publicaba un vídeo de este juego Y voy a dar un repasito a todos los códigos que hay a día de hoy Activos en el juego, vale Yo creo que han caducado uno o dos del anterior vídeo Así que voy a hacer un repasito Con todos los códigos que hay activos Así no tenéis que poner código de más, vale Así que venga chavales, vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos lío Para cajear los códigos de este juego tenemos que ir al menú Yo lo saco con la letra M Vale, le tenemos que ir a Settings Y aquí chavales es el hueco donde tenemos que poner los códigos del juego, vale ¿Sabías que tengo otros dos canales más? El Mirror Gameplay, que es un canal dedicado a los gameplays de Roblox Y el Feeling, que es un canal dedicado a gameplays de juegos variados ¿Aún no estás suscrito a esos dos canales? ¿A qué esperas? Venga hombre, suscríbete que es todo gratis Actualmente quedan activos 6 Que son los siguientes Aviso importante chicos Y cuando llegue a este vídeo están todos los códigos caducados Te aconsejo que le eches un vistazo siempre a la descripción del vídeo Porque ahí siempre pongo el enlace del último vídeo que he publicado del juego, vale Así que nada chicos Venga, ahora sí, os dejo con los códigos 650K likes Vale, que es un código de reseteo de stat Es un código chavales, código También tenemos este PODIF Vale, que es un código que nos da 100.000 de dinero Este código chavales no va a hacer ricos Continuamos la serie de códigos con este Dinox Life Con la D y la L mayúscula Que también nos va a dar 100.000 pavetes Es un códigazo chavales, un códigazo También tenemos este código que nos va a dar 5 gemas Update 3.5 Vale, que es el último update que ha habido en el juego 5 gemitas con este códigazo El siguiente es este THX4 1B PISIT Que es un código que nos va a dar también gemas En esta ocasión nos va a dar 3 También hay un codigazo Y el último código que sigue activo chicos Es este 1M FAP Vale, que es un código que también nos da gemas En este caso 5 ¿Lo tenéis ya? Pues venga A disfrutarlos Bueno chavales, estos son los 6 códigos que hay actualmente activos en el juego Voy a salirme por fuera A tomar un poco el aire Aire fresco Aire fresco Bueno chicos, hasta aquí yo con el vídeo de hoy Voy a dejar un par de viditos más por ahí Para que sigáis viendo vídeos del canal Espero que os haya gustado este vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!